No es muy agradable el caso de Anthony Ríos, Anthony Ríos tenía un compromiso mañana en el Club Arroyo Hondo, un show muy publicitado de Carlos Santos, y entonces se conoce la información de que no va a poder ser, Anthony Ríos está interno con un problema de una arritmia cardíaca. ¡Wow! Lamentamos mucho la situación y ojalá que se mejore pronto Anthony Ríos, realmente porque estamos todos muy pendientes a todas las cosas que están pasando con Anthony, así que ya lo sabes, es un centro médico de la capital y es una arritmia cardíaca realmente. Se dice que estaba en Otorrino, yo creo que en Otorrino, porque ahí está su médico, en el centro de Otorrino Laringología, así que para Anthony, un abrazo hermano, y mejorese pronto que ustedes los buenos, Anthony Ríos. Mira, Correa, me acordé mucho de ti, porque ahí vi que Alessandra estaba dispuesta a hacer una girita otra vez con su compadre, con Conchi, parece que alguien le dijo señores, pero... ¡Vamos con los chelitos! ¡Oye! Tú sabes que yo soy enemigo de los reencuentros, ¿verdad? ¡Lógico, no! Yo soy enemigo a muerte de los reencuentros. Sí. Porque yo no entiendo por qué, si todo el mundo está claro de una cosa, porque ustedes o no... ¿Cómo así? ¿Por qué muchas de esas razas se separaron? Señores, tan bien que estaban... No, pero tú has dicho la historia real. Fue el marido de ella, que le dijo que tú eras la figura. Tocando atrás, diciéndole... ¿Puede que está para ahí, hermano? Sí, porque... Porque Monchi es como tranquilo, como que no, no está, eso es de mierda. Y Alessandra era como la chulita, la cosita, entonces... Ah... Entonces ahora ya como que está dispuesta... Entonces ahora ya como que está dispuesta... Tiene tres... Mira, dice Alessandra, el integrante del dúo Monchi Alessandra, confesó que estaría dispuesta a hacer una gira con su antiguo compañero musical, para complacer a los fanáticos. Ah... Ah... ¿A los fanáticos? Para complacer a los fanáticos. Sí, ya, ya. Si puede tocar la guitarra. Sí, señores, había que ver, había que ver, señores. Yo que lo viví. El itinerario de Monchi Alessandra. Señores... En enero, ya estaba lleno el año entero. Dios mío, increíble. En Colombia, en 2015, me preguntaron, ¿y qué ha pasado con Monchi Alessandra? En Colombia un tipo me sentó, me dijo, ¿qué fue lo que le pasó a ellos? Ah... En Colombia no lo entienden todavía, Jochi. No lo entienden. ¡Qué tonos, qué locos! ¡Fueron locos! ¡Lo traen en este caso! ¡Bueno, Dios mío! ¡Estando como... ¿Tú sabes qué es lo malo de todo eso? Sí. Lo malo de todo eso es que a alguien de esto lo recuerda a diario. ¿Cómo es? Esto lo recuerda a diario. ¿Qué es? Te dicen, ella es Alessandra, la de Monchi Alessandra. Ah, sí, sí, sí. Porque aunque tiene una cajerra dinatada, como Alessandra solo no la conocen. ¿El de Monchi Alessandra? El de Monchi Alessandra, sí. ¿Qué es eso? Bien, Dios mío. A mí me está pasando... Si a la jazaz crees que va a estar tranquilo que se olvide de eso. ¿Qué fue lo que le pasó a la jazazaz? ¿Qué pasó ahora? Ya la mujer está diciendo que ella quiere esos viztallas. ¿Por qué yo no estaba junto cuando él se pegó? No. Él consiguió eso después que no estaba con ella. Pero que, ajá. ¿El de Monchi Alessandra dijo cuándo fue que ustedes firmaron? Si a la jazaz crees que va a estar tranquilo. ¿Ellos no estaban divorciados? No, ellos no estaban divorciados, pero ya... Sí, están divorciados. ¿Y ellos están divorciados? Si se habla de esta esposa en la crónica que ha leído. Pero lógicamente ella le corresponde a la mitad. No, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si está divorciado, no. De lo que tuvieron antes del... Si se divorciaron hace dos años, EBU K, ¿cuándo Fidel tocó? Hace dos años. Ah, una asista. ¿Y tú sabes qué tenía la jazaz antes del Pegase? ¿Qué? Pila de problemas. No, perdón. ¿Cese no le hablaba? Pero perdón, quizás ella está reclamando... Ellos tienen hijos. Sí. Ella está reclamando la manutención. No, está reclamando el 50 de todo lo que él tiene. Ah, ¿no está mal? ¿Pero qué pregunta más a ella? Ella esperó que pasara diciembre, ¿no? Si están casados... Si ellos no están divorciados legalmente, le toca... Seguro, perdóname. ¿Hay que ver cuando fue el divorcio? No, no, perdóname. Seguro que están divorciados hace mucho. Sí, sé que me escriba. Cuando tuvieron el caso anterior, el mes pasado, se habló de esta esposa. Y fueron a justicia como esta esposa. Estamos hablando de lo que ha salido en los medios. Se hablaba de custodia. Se hablaba de custodia, que las custodias la tenía a ella y que él la pidió para él por las cosas que ella le decía. ¿Quién le tocó a ella? No le tocan. Bueno, pero... ¿Tú sabes que hay mujeres que dan cuerda, Jochi, verdad? Pero espérense. Mira, ¿cómo está él ahora? Vamos. Y tú... Él escribió ese tema, estando contigo. Y ella dice, si él pintaba un tema que decía de mi vida, que era parecido ese tema. Es mi vida. Jochi, esa mujer, hasta que no lo vea él, hasta que no lo vea como un bamboy de Bonnie Cepeda. La mujer va a estar tranquila. Si a la jaza cree que va a estar tranquila. A la jaza... Señor, pero vamos a hacer un despojo a esa mujer. Ora por ella. Wow. Si a la jaza cree que va a estar tranquila. ¿Tú sabes qué? Pues vamos a llamarlo. La mujer que se deja de un hombre, mientras no lo vea recogiendo botella en la puerta de un drin, no está tranquila. Puede por el papá de sus hijos que se busque su dinero. Ella no tiene que ver. No, señores, estamos hablando, estamos hablando, estamos hablando, pero hay que ver. No sabemos a partir de dónde. No sabemos cuándo fue el divorcio. Exacto. Eso es. No sabemos. Vamos a averiguar bien ese dato. Pero... Él se pegó hace un año. Pero lo que yo quiero decirle a la jaza, que sea que sea, que salga todo el papá, pero que sepa... Tranquilidad, tranquilidad. Eso va a ver, pa. Eso va a tener mucho. Que se concentre ahora en los carnavales. Que se concentre ahora en los carnavales. Que se concentre en los carnavales. No, porque... Que se concentre en los carnavales, pero el tranquilidad no va a tener temer. Cuando se aclara lo del divorcio, entonces se le va a ataca con los niños. El diablo que el diablo dijo, ala jazza, ¿qué vamos a hacer? Ella tiene un abogado también, el abogado es duro también. ¿Quién es el abogado? El abogado Alejandro Ayala acusa al merenguero ala jazza de amenazar a su cliente, la despareja del cantante, diciéndole que pagaría por escándalo en su proceso legal. Ay, ala jazza. Bueno. Pero tranquilidad no va a tener. Confirmado. No la tuve yo que no tenia que caer. Yo quito por hablar duro. No, no. Habla duro, yo quito. Tiene una garrapa de linter. Yo hablo muy duro. Tiene una garrapa de linter. Yo hablo muy duro. Tiene una garrapa muy rinta. Son momentos difíciles. ¿Y tú sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De ala jazza. ¿Cuál? Que tiene muchachos, chiquitos. Ay, mamacita, el coronel Porte me está llamando, el coronel Porte, míralo ahí. Míralo ahí. ¿Cuál es el problema? Yo no lo coloco. Tiene una pregunta. Papuñí. Antes de subir a Tarima, esta mujer se llamó 20 veces, me decimos que se le puso mal a los muchachos. Pero una pregunta, ¿los niños están allá? No. Que el niño hay que no bolizarlo, que venga, que le va a pagar papá. Que el niño... Ay, Dios mío. ¿Cuál es peor si están allá? ¿Cómo allá? No estáis. No, ella vive aquí. Dice el coronel Porte que lo único que lo salva a la jazza es arreglarse con la mujer. Después no va a tener tranquilidad jamás en la vida. Porque con los niños. Con los niños chiquitos. Porque él le va a dar, mira, toma esto a los niños. Le puede mandar sus puños con boñas. Toma tu dinero y toma tu cosa. Y sus compras y todo y ropa para los muchachos. No, porque no es por malo, es para fuñir. Déjame llamarle y decir que el niño está malo. A la jazza, dime. ¿Qué es el hobby? ¿Qué es el hobby? El niño marchó uno en el colegio. Espérate. Yo no quería molestarte, pero el niño tiene tres días con fiebre. Con fiebre, no. Y yo te voy a mandar... No, y te dicen, oye, a la jazza lleno, lleno el mentero. Le dicen, te voy a mandar a los niños del viernes, pues yo no los puedo cuidar. No, eso no, porque eso es un agrado. Sí, pero que lo hacen cuando él no puede. Es un a la jazza, es un a la jazza para Barahona. Y en plena carretera ella lo llama. Mira, el niño está malo con fiebre. Hay que internarlo y él dice que él quiere ver a su papá. Oye, no. Él dice... Una tarima montada. No, y se necesita un depósito de 50 en la clínica. Eso es el problema. Dale un consejo a la jazza. ¡Aló! Se puede ver como aquí. ¿Qué velo recogiendo botella que hay aquí? ¡Aló! ¿Voceros de los busos de búsqueta? ¡Aló! Buenas, buenas. ¡Aló! ¿A que no lo vea ahí? 8, 0, 9, 5, 40, 15. A los hombres de experiencia y mujeres de experiencia. Y que se hayan divorciado. No, no. ¿Qué ha pasado? Cambia que se hayan divorciado. Sí, que conozcan la situación. Hombres de experiencia y mujeres de experiencia. ¡Dalo! Yo no voy a decir... ¡Dalo un consejo a la jazza! ¡Es mi vida! ¡Nadie se meta! ¡Nadie se meta! ¡Aló! Ese tema fue que lo jodió. ¡Apleta! ¡Nadie se meta! 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 ¡Gracias, bebé! ¡Hoy quiero beber! ¡Hoy quiero salir! ¡Hoy quiero comer! Y NO ME CONOCE, YO TAMBÉN. Y YO 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 ME CONOCE, YO TAMBÉN. Y USTED A MI NUNCA ME HA PRINTAO NADA. DEJE DE ESTAR CRITICANDO, VIBA SU VIDA Y DEJE VIVIR. QUE CUANDO YO NO TE CONOÍA, POR EXTRANEROS TE TENÍA. HOY QUIERO BEBER. DEME DEL BIANOS, LA HASA, PA MÁ CUERDA DA. PÓMELO DEVE. YO NO TE CONOÍA, QUE YO VIVÍA MI VIDA ANTE. YO. PERDÓN, PERDÓN. ESE TEMA, LO QUE... DÁMELO, DÁMELO UN CONSEJO A LA HASA, DIOS DIOS DIOS. ALÓ. ALÓ. DÁMELO UN CONSEJO A LA HASA, MI VIDA. EH, JOCHI. MÍA, EH, PARTICULARMENTE YO CONOCE A LA VORA DE LA EXCEPTOSA DE LA HASA. que yo sea jurada en ejercicio yo le doy un consejo a Alejandra pregúntale a Alejandra Ayala cuánto que él quiere para que dejen eso así Alejandra Ayala tiene un programa en un canal de televisión en la vez que es el departamento judicial de Jarabacoa Constanza y esas zonas a la edad oye que cuando él le caiga arriba en ese programita de televisión que él tiene oye le va a dar en el hígado mira mi amor espérate mi amor es el abogado de ella una pregunta ellos están divorciados desde cuándo hace mucho no del divorcio no sé te estoy hablando de lo que es el abogado el abogado porque eso es una represaria en contra de él porque él le ganó el pleito en la fiscalía tú sabes muchas mujeres y con eso no quiero agraviar a las mujeres que han sido víctimas reales víctimas de violencia de género reales víctimas de violencia de género a veces utilizan ese medio como presión a los hombres y en este caso no sé si es mentira no sé si es verdad porque la mentira o la verdad la sabe la fiscalía y ellos ella ejerció la presión la fiscalía hizo su investigación como ustedes todos saben determinó que había un peligro para los niños retirar los niños de la casa y no le da el beneficio a ella tú perdiste ante los ojos de todo el mundo y pasaste una vergüenza ante los ojos de todo el mundo que hiciste agraviar a ese muchacho ante los ojos de todo el mundo y Alejandro Ayala yo me imagino que le dijo espérate que esto no se va a quedar así ah ya entiendo es verdad cuando él hizo la denuncia de que ella había hecho esto le quitaron los hijos a ella los hijos hasta donde tengo un hermano de él una tía una tía entonces el abogado se sienta como veterano y lobo de Marquez esto no se va a quedar así ahora que nosotros vamos a darle ay mi madre y le pregunto a Alejandro Ayala dime cuánto que tú quieres ay mi madre adiós ay mi madre dios mío bueno ay 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 guau y la gente en el bol dios mío saludo para mi hermano Ángel Pérez de Teleradio América de Teleradio América porque se usa la bariátrica y está que tú tienes que verlo dos veces pero algo hermoso sabroso no lo tiene parada él puede decir que era caminando que está saludo para mi hermano Tony Dandrade yo soy bariátrico estoy en Univision este fin de semana yo estoy en Univision este fin de semana ahorita vamos a hablar con la gente de Univision Tony Dandrade va para el programa va para el programa pero Tony Dandrade va Tony Dandrade mañana cuando viernes pasan por aquí va como que se llama ay dios mío tan bella esa mujer Jackie Guerrido ya aquí va ahorita tengo yo que hablar ahorita Jackie Guerrido está hablando aquí y está también el otro yo no voy a ir ¿cómo se llama mi amigo? ¿cuál? Yomari 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 la mala Yomari Goico ¿cómo es Goico? Goico 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 What a Mary Goico 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 Yomari yomari la mala dámole un consejo a la jazada ojalá que yo habla con el abogado de ella claro dime no se metan en eso a la jazada le daste un té de trepasito y después rescarden un perro rabioso y gordela esa puta no, no, no no, no no tochi nunca estuvieron casados ¿cómo? caramba ¿tú sabes lo que le toca a ella? nada ¿cómo que nunca estuvieron casados? tuvieron hijos sin que están casados ¿tú sabías que se podía? sí, yo sabía pero ¿quién te dio ese dato? no diga quién ajá no hay problema no le toca no le toca galleta le toca manutención de los niños ay, mi madre nada más le toca manutención lógico yo quiero que me llame Alejandro Ayala donde quiera que está Alejandro Ayala el abogado el abogado de ella que me llame el abogado de ella el abogado de ella aló, buenas bueno a ver si se complica ahora dice hay que esperar porque es que ahora dice se complica esto que dice que no estuvieron casados no, pero eso hay que averiguarlo porque nadie va a hacer una demanda si no está sustentada en algo en algún dámelo un consejo a la jazá bueno cochi que la jazá beba a cuayada yoga esa mujer se puso para él y mi madre ya una pregunta mi amor mi amor mi amor si, si pero que me están dando un dato como que ellos tuvieron un hijo que ellos no tuvieron casado dos 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 hijos mi amor y son menores de edad está bien pero si no tuvieron casado que pasa a ella no le toca nada a ella le toca la manutención de eso si si lo tiene a los hijos si si ella tiene a los hijos ahora se lo quitaron es por venganza que esa mujer va mi amor hasta que no lo vea vendiendo calvón en la calle que ya no venden ella no va a ser feliz jochi que le viva un ganso a una ganza que le viva un ganza ay mi madre bueno me están escribiendo me están escribiendo amigos unos amigos y me están pero ustedes saben que saben del dato que saben no, no, no amigos cosas por ejemplo mira mira que ese es tuyo también ese ay si no amigo mío y me dice bueno jochi yo se de eso ya no mire eso es una vuelta señor cochi eso esperate tengo unos datos ok vamos a ver señor me gustan los datos de correo vamos a ver dale compadre tienen más de dos años separados si ajá ellos nunca se casaron porque ella era casada y no se ha divorciado de su primera pareja ay estamos presa espérense y entonces que no se ha divorciado gente que tiene y no se ha divorciado no pero yo quiero hablar con el abogado yo quiero hablar con Alejandro Ayala que me llame aló buenas él tiene el número tuyo búscame Alejandro Ayala búscame el teléfono Alejandro Ayala dime pero si el abogado no tiene los hijos de que manutención hay que estar hablando exacto como es yo entendí lo que el dijo si el abogado no tiene los hijos cual es la manutención que le da no no hay que darle su manutención ella está pidiendo la manutención ya pide el 50 de todo lo que está bien pero que lo que estamos hablando espérense no se alteren y oigan claro si se determina realmente que ellos no estuvieron casados ajá y tienen dos hijos aunque no esté con ella a esos chicos a esos niños yo entiendo que le corresponde claro si ella tiene la tutela pero pero él tiene que mantenerlo claro lo que ha sucedido es que en un momento dado ella puso una amenaza donde los niños estaban en peligro entonces lo que hizo fue que puso un compás de espera y los hijos están con una familia de ella o la abuela o algo así entonces si finalmente se determina que ella va a tener la tutela de los niños entonces él debe pagarle la manutención ok y si y si y en el caso de que no sea así porque ella no tiene o sea no hay una seguridad de su de su estado emocional entonces le dan la tutela a él y ella no le toca un chévere ok bueno vamos a ver ay mi madre son sus hijos dame un consejo a la jazá bueno tiene que darle a él entonces bueno primero me perigue me nacieron dos con un modo diferente con dos madres ya tú sabes usted está vivo a ché dígame y entonces lo que le doy el consejo a la jazá que déjame una tarjeta con una cuenta de débito y que le mande un chévere por ahí todos los meses ok bueno a lo buenas a lo internacional buenas ay mi madre yo de nuevo ay dale oye me voy a dar la verdadera luz pero mira oye el fara color no tiene salud como es ok el fara color no tiene salud ok corre allá hey ya ya da la luz da la luz dios mío oye a la jazá bregó bien porque él consiguió la manutención como dije la patria potestad de los niños cierto no tiene que ver nada con la señora la señora no recibe nada de la jazá porque los niños están en su guarda ahora bien pero qué barbaridad qué pasó qué pasó la jeva la jeva quiere bregar a la jazá ahora a la jazá oye te dato contrátate a alguien dale una línea directa para que la jeva interactúe con esa persona porque si tú tienes comunicación con ella de cualquier tipo mi hermano oye busca no hable con esa señora ni que te escriba ni nada habla con mi asistente cuatro años dios mío mira dice aquí una persona que conoce bien que conoce bien el caso que conoce bien no no que conoce bien esos casos me dice Jochi el problema no es el dinero eso no va a ser el dinero el tema de traje qué ay mi madre fuñilo es fuñilo es fuñilo ella no va a estar tranquila por aquí dice ay mi madre qué barbaridad ahora tengo yo miedo tengo miedo me estaba inscribiendo de Jarabacoa Jarabacoa y la vega y dicen que ese abogado que tiene ella que eso ya tú sabes es bueno que ya tú sabes que ya pelea es un picaplato fuerte que ese es el abogado wow bueno déjame ver dios mío tengo a Antonio de Andrade el niño los niños tenían tres y siete años de tienen tienen tres y siete años de edad tranquilo vamos para la griega pero busco en google pongo Alejandro Ayala López y lo que me salen abogado Alejandro Ayala demanda al alcalde de la vega Alejandro Ayala complica al alcalde de la vega pero esperate todo eso esperate esperate ah es que por chantaje no puede ser pero esperate esperate como es la cosa dime Alejandro Ayala tú pones Alejandro Ayala y sabes Alejandro Ayala denuncia corrupción al alcaldía de la vega Alejandro Ayala dice tiene una maleta de pruebas de caleza y que si yo que de falca el alcalde el síndico de la vega alcalde de la vega salte por difamación e injuria al perdista de microvisión Alejandro Ayala yo estoy no lo llamo es que él tiene un programa es que él tiene un programa ¿y tú todavía no tiene idioma? no, no 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 espérate primero primero espérate espérate tengo varias cosas wow Dios mío pero primero déjame hablar voy a conectar con Miami porque voy a hablar con Tony Dandrade Tony Dandrade voy a hablar con Dandrade Dandrade voy a hablar con Jackie Guerrido Guerrido que van a dar la información señores ellos vienen para acá en el fin de semana ay sí estamos calentando todo esto ya lo saben tengo aquí a Sergio Echenique que está en Q chequeando todo para que no le pase eso Sergio y para que la cosa esté completado si vas a llamar al abogado de ella también tienes que llamar al abogado de él correctamente o sea que vayamos ojalá que me manden el teléfono del abogado de él vamos a ver tengo a Tony hola Tony muy bien Tony muy contento de oírte y muy contento de saber que estarás compartiendo con todos nosotros aquí en el fin de semana en una gran celebración que tiene el programa primer impacto primer impacto y aquí me encuentro junto a Jackie Guerrero también nuestra chica del tiempo estamos celebrando hoy 25 años al aire del programa del cual yo llevo ya 20 años wow y nos vamos de esta gira comenzamos en la República Dominicana en Santo Domingo llegamos este sábado el programa lo grabaremos el sábado a partir de las 6 de la tarde en la Plaza España y será transmitido el lunes 11 por univisio por supuesto y por telemico en la República Dominicana de Santo Domingo viajamos a Houston de Houston a Dallas Dallas Los Ángeles y cerramos con broches de oro el viernes en San Diego quiero pasar hasta aquí Jackie Guerrero también que es parte de esta ruta de impacto correcto oye como estas hola Jackie mi amor como estas como te sientes pues yo feliz imagínate vamos a dar un recorrido por la República Dominicana tú sabes que es un lugar muy querido para nosotros yo fui con Tony y me va a dar un recorrido porque imagínate conociendo Santo Domingo Dominicano así que hay mucha sorpresa porque me va a llevar a un lugar muy especial un lugar donde se baila la mejor música y ahí de Santo Domingo así que yo súper contenta tú sabes que ustedes los dominicanos para nosotros los puertorriqueños significan mucho y ahí vamos a estar y a ver cuando tú me das una entrevista para Primer Impacto pero mi amor pero mi amor eso es cuando tú dígase lo podemos hacer para Primer Impacto lo podemos hacer también para tú estás en un programa de radio ¿correcto? también estoy en el jangueo show que se escucha que se escucha en Nueva York en Miami y yo sé que tú tienes imagínate una comunidad muy grande en Nueva York que va a querer saber mucho de ti y me gustaría que estuvieras jangueando con nosotros un programa así como el tuyo pero bien mi amor no por eso lo vamos a cuadrar inmediatamente terminemos esta conversación que tenemos en el aire déjame decirte Jackie Guerrero que tú tienes muchos seguidores y admiradores aquí en la República Dominicana ay de verdad tú sabes que yo los quiero mucho me crié en Nueva York tú sabes que puertorriqueños y dominicanos siempre vamos de la mano pero vamos a ver yo espero muchas cosas ricas muchas cosas buenas de allá la última vez que fui con Tony nos tocó ir a cenar me toca a mí siempre pagar porque sé que el tiempo se le queda la tarjeta no hay problema mira Jackie una cosa tú sabes que dentro de las actividades para nosotros era un honor recibirte el próximo domingo tanto a ti como a Tony en el programa divertido estaremos compartiendo también allá con Borjas Voces con Pamela Silva y con Michelle Galván pero de manera personal Jackie ¿qué tú quieres que yo te guarde en el camino? oh a ese nivel ay Dios a ti a ti de manera personal si tú me tienes un mangustito ahí mira yo te voy a amar por el resto de mis días la verdad pero mira seguro te voy a guardar un desayuno dominicano típico típico dominicano pero bien hecho bien presentadito o sea un mangustito con huevito frito queso frito juguito de naranja aguacatico tu aguacatico ay Dios bueno pues como dicen ustedes está todo bueno pues está todo bueno pues Jackie oye entonces te vemos el domingo nos vemos el domingo nos vemos el domingo y por favor tanto tú como Tony vamos a reiterar la invitación es una invitación abierta para que todos los dominicanos vayamos a celebrar junto a todos ustedes los 25 años de primer impacto el sábado el sábado a las 3 de la tarde en la plaza España lanzada economial también Joshi el 14 de febrero es el día oficial cuando se cumple el 25 aniversario y ¿sabes quiénes van a estar juntas? por primera vez en primer impacto después que ya no están Mirka Bellanos y María Celeste guau pero eso va a ser un tablazo esto es una primicia que le estoy dando oigan bien primicia la verdad que esto no se avisa en ninguna parte es una primicia para ti Joshi oigan bien señores pues el 14 de febrero primicia se estarán en primer impacto Mirka Bellanos y María Celeste agarrarás juntas como iniciaron hace más de 20 años guau que palo Dios mío que bueno que bueno pero mira y es una gran celebración señores ustedes oyeron el itinerario o sea van a estar República Dominicana Houston Houston Dallas es una semana de vuelo oye moviendo un equipo no es fácil oye va a estar en Magimbe con nosotros el sábado el sábado va a estar en Magimbe con nosotros en la en la Alcázar de Colón así que pendiente y vamos a estar todo el equipo primer impacto para saludarle tomando fotos primar autógrafos y ser parte de esta bonita experiencia de los 25 años de primer impacto muy bien bueno pues muchas gracias Tony y gracias oye yo te mando un saludo Joshi dámelo un beso a mi queridísima e inolvidable Amy Rose Dinges que el pueblo la quiere y la recuerda como el primer día tú eres mi cupido tú eres mi cupido sí señor ya son 15 años bueno 15 años de esas adiós Tony adiós Jackie un abrazo bye bye vamos allá bailar bachata si te queremos va bien mi amor un beso cuídateme mucho Dios mío Jackie Guerrero atención al productor de las oportunidades que me recuerde dile al productor que me lo recuerde mañana que tengo un lugar que nos puede ayudar en eso ah no pues ya puede ser desayuno personalizado siempre Mangú productor de las oportunidades como usted siempre se ha destacado por esas atenciones premium en nuestro canal queremos Mangú en cantidad de industriales nos está metiendo ya si se está colando es para la gente de Univision yo voy a estar ahí también está bien entonces si queda algo no pica porque no al final yo cojo de todo los bigotes son buenos la visita productor de las oportunidades no le ponga ese productor de las oportunidades que lo voy a complicar usted lo ha dicho ya sacó el payone ya sacó el payone ya sacó el payone ya sacó el payone productor de las oportunidades tengo para decirle que fui hace noviembre en ayer ya hoy es jueves yo tengo mi preproducción hecha productor de las oportunidades tú sabes que el productor de las oportunidades está aquí hace la promo de los miércoles yo digo todavía no hemos terminado el precio divertido en los miércoles para descansar un poco la presión es que tú crees que es fácil estuve en cenovia estuve en cenovia hace dos días productor y mamá que mamá me guardó cinco propuestas para él porque ella sabe que usted es el productor de las oportunidades ya no aguanto la propuesta ayúdame a ese muchacho que es el oriel bueno bueno ya llévanse a la que está dando la oportunidad pues ya lo saben bueno ahí está la gente de Univision ya lo saben ok terminé con Univision vamos con Ayala entonces dime de Ayala Ayala bueno pero él está al aire ahora mismo llámelo y qué vamos a llamar cuál es el miedo usted te lo asustaba busquen el teléfono de Ayala y cuál es el miedo no aparece entonces pon en Google y te salen los líos en el canal bueno mi amigo Alvarado mi amigo Alvarado los abogados los colegas Alvarado tráyla tráyla dice Alvarado que va a traer una longaniza para el desayuno longanice para el desayuno ¿Quién tiene contacto de Alhaza? sí esas son buenas yo tengo el contacto aquí porque no quieren hablar sabes Alhaza se maneja como yo le dije cuando vino aquí sin escándalo sin tranquilo bajo perfil es un tema delicado exacto bueno vamos a ver Buenas a lo buena dame un consejo de Alhaza que toque lunes martes jueves viernes sábado domingo y los miércoles estudia derecho porque óyeme va a tener problemas serio los miércoles que estudia derecho en ustedes a donde él crea que pero que estudia derecho en la universidad de la tercera edad en la tercera edad donde él crea porque estudia derecho aló aló dime ¿eh? oye lo que le voy a decir ajá esa mujer va a buscar que le dé golpes a un pajo de él no 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 que puede puede inventar ella que ella puede inventarse eso no no ella va a buscar eso fue lo que él dijo si porque lo va a desesperar va a tratar de incidentar claro yo quito pero habla duro ¿eh? habla duro habla pa' que es una situación difícil ¿sabe el trote que pasó a la jazapa a Pegas señor 10 años trasnuchándose en Nueva York a lo buena tocando baje cogiendo frío y lío oye pero ahí hace falta un abogado ¿cómo es? ahí hace falta un abogado ¿dónde? ¿cómo a dónde? oye tú no sabes que después de 5 años los derechos son iguales casado o no casado y te vieron que hay un niño que tiene 7 años no hay que decir más nada ah no tú ves no vamos a ver igual perdón perdón cuando yo dije que no le toca perdón cuando yo que yo fui quien lo dijo me refiero a que él se pegó hace tienen ellos tienen separado dos años claro y a la jazza no creo que tenga dos años a la jazza se pegó el año pasado apenas si fue lo que consiguieron juntos hay que ver con un abogado cierto porque ya está casada con papeles con otra persona claro si fueron vivieron 5 años que fue lo que vivieron tienen dos separados y un niño que tiene 7 son 5 años de concubinato perfecto pero como dijo un amigo por aquí ellos que consiguieron estando juntos fue deuda no sé ya que se la ayude a pagar la deuda mira eso está más fácil cualquier abogado con esa vamos a ver vamos a ver te mandé un teléfono el abogado del caso anterior de la jazza aló bueno dígame yo creo que esa doña se volvió una vampira ay mi madre que barbaridad no 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 wow me dice por aquí una señora en twitter ese señor es un sicario en derecho ay ella dice en buen término cuando dice no es un sicario es tremendo abogado y le gusta el pleito soy de la vega es muy fuerte es complicado yo no te ría es mi vida como que se llama el abogado Alejandro Ayala no por eso yo voy a hablar con Alejandro Ayala Alejandro Ayala Alejandro Ayala abogado de lo del número déjale que Alba tiene el número ah mira mira Alba o señores pero señores y la tecnología que pero que se buscó que no aparezca en mi Instagram en parte aparece no pero en la página amarilla no aparece es que no tiene tiempo para nada de eso va a pelear lo de los tribunales no está hablando con nadie vamos a matarnos en los tribunales nos vemos en los tribunales Sergio Echenique anda por aquí mi querido Sergio ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿y tú? ¿cómo te fijas?